Amigos y amigas, regreso a la Gala Cultural con Melisa Lahur. Ella estaba comentándole sobre algunas de sus actividades como artista allá en Colombia. Ella nació en Popayán, pero ahora reside en Bogotá, en la ciudad de Bogotá, la capital de Colombia. Una ciudad hermosísima, inmensa y con una gran actividad artística y cultural. Miren, les cuento que fue finalista del concurso nacional de bandas Rock Campeonato 2013 y elegida, oigan bien, como una de las 60 mejores cantantes de Colombia a otro nivel 2016. Y ese mismo año hace una pequeña participación como actriz en la serie de Netflix, La Niña. En el 2017 es coprotagonista del musical infantil La Gallina Pintadita, dirigido por Jimmy Rangel. En el 2019 funda, junto a tres artistas femeninas, la primera revista video digital hispana en Canadá, realizando la labor de TV host o de presentadora, ¿no? Y creadora de contenido. Sus sencillos son, mientras tanto, lo estuve escuchando, Melisa, excelente. El mismo Sol, que forma parte de, es una producción, Ahora No, Me Muero Por Ti, y el cover hasta el techo, de Chalkit Town, en versión Kizomba. Ella va a explicar qué quiere decir eso. Y entrégate, maravillosa composición y colaboración con otros artistas de Colombia. Melisa, bienvenida. ¡Viva Colombia! ¡Que viva Colombia, Janely, que viva la República Dominicana! ¡Cuna del premio Nobel! Gabriel García Márquez. Y de otros artistas, Colombia y la República Dominicana han tenido fuertes lazos de colaboración y de fraternidad en la música. Muchos de nuestros artistas van a Colombia, a Cali, a Barranquilla, a nuestros merengueros y nuestros salseros, y han hecho un puente muy grande de fraternidad. Encantada de recibirte. Melisa, ¿cómo te defines en ese ámbito tan amplio que es de la música? Colombia, con una tradición musical tan fuerte y tan determinante, y que ha influenciado a tantos artistas en Latinoamérica. ¿Cómo te defines en ese ámbito tan amplio, no? De la canción y de la música. Yo me definiría como una artista muy honrada de poder ser una embajadora de nuestros artistas, de nuestro arte, de nuestra cultura, que es tan diversa, como dijiste, es tan amplia, cada zona tiene sus sonidos, cada región es tan única y tan maravillosa, que para mí realmente es un honor, y lo hago con toda la humildad y el amor del mundo, poder representar mi país musicalmente. Nos llegan los artistas de Colombia, y están en nuestras radios. Tuve una maravillosa experiencia también en un taxi en Bogotá. ¡Wow! Escuché a Juan Luis Guerra. ¿Sabes cómo somos los dominicanos de explosivo? Y le digo yo al taxista, ¡Ay, Juan Luis Guerra, de dominicano! Yo soy de la República Dominicana. Y él me dijo, ah, no, pero ese es un artista muy querido aquí. ¿Qué influencia tiene tu música? Vi que también has hecho varios covers de canciones famosas, ¿no? A la hora de hacer un cover, Melissa, ¿qué tomas en cuenta al seleccionar la canción? ¿Qué es lo que te llama la atención? En este caso, escuchábamos una de Beyoncé, ¿no? Sí. Y claro, con tu propio estilo, tu tesitura de voz, que es muy diferente a la de esa famosa cantante, ¿no? Pero, ¿cuál es el criterio que te acerca a hacer el cover de una canción? Mira, yo siento que en las otras artes que me desempeño soy un poco más metódica. En la parte musical soy muy emocional. Entonces, siempre me dejo llevar mucho por la emoción. Y creo que hay muchas canciones que tú las escuchas en un primer momento y te agarra. O sea, es amor a primera oída. Entonces, como que tú dices, wow, qué rico. Y que también muchas de ellas, como es el caso de esta canción de Beyoncé, representa un reto. Un reto que es un reto que tenemos que asumir los artistas constantemente porque eso nos entrena vocalmente. Por más de que nuestras canciones propias quizás sean un poco más sencillas, tenemos que estar preparados para más. Y eso nos genera poder recrear estos covers de artistas tan increíbles como lo es ella, por ejemplo. Exactamente. Tú sabes que en un estudio que leí, el colombiano, la colombiana, el pueblo colombiano, está considerado uno de los países que mejor utilizan el idioma español. Y ahí voy a tu trabajo como actriz de la voz o voiceover, como se dice en inglés. Has hecho varios doblajes y quieres consolidar esa parte de tu carrera. ¿Qué actividades te estás haciendo? ¿En qué proyectos estás participando? En ese orden, eres un artista con varios talentos, ¿no? Cantas, la actuación, has estudiado teatro. Y participas también en doblajes, que es uno de los talentos tuyos, ¿no? Que estás tratando de solidificar ahora en estos momentos. ¿Por qué te decantas por ese oficio, no? Que es tan difícil, ¿no? No es fácil. Hay que tener... ¿Cuáles destrezas hay que tener? Bueno, yo pienso que hay que saber leer muy bien, porque tienes que tener la capacidad de entender lo que el escritor, lo que el guionista quiere poner ahí en las letras y quiere transmitir a quien lo está escuchando. Por otro lado, hay que tener una capacidad interpretativa muy grande en cuanto al tema vocal, porque la gente no te está viendo. No está viendo tus ojos, no está viendo lo que quieres decir con una ceja levantada. Entonces eso, toca marcarlo con la voz. Y cuando hablo de leer bien Raúlito Gutiérrez, que en paz descanse, que es uno de nuestros grandes maestros y lo será por siempre del doblaje y de la voz, él nos hablaba mucho de las palabras, por ejemplo, que son detonantes, que son las palabras que le dan como sentido a cada una de las oraciones que estamos leyendo. Entonces yo creo que básicamente es eso y saberte dejar dirigir, tener la humildad. Los artistas batallamos con el tema del ego, porque claro, nos encanta que nos escuchen, que nos vean, nos aplaudan, pero tenemos que estar muy maleables cuando estamos en el estudio y si al director no le gusta, no es lo que tú digas, es lo que el director diga porque sabe lo que hay que hacer. Entonces yo diría que esas tres cosas son súper importantes y ser muy ágil, muy maleable, como responder a las direcciones. Yo creo que es eso básicamente. En las artes escénicas, es decir, la participación tuya en varias obras de teatro, te ha aportado mucho en esta profesión, en este oficio, que es muy demandado, es muy demandado. Todas esas películas del mundo entero, haciendo doblajes para grandes producciones cinematográficas, te ha aportado muchísimo eso de ser actriz y de haber estudiado teatro. Así es, es impresionante. De hecho, yo llegué a descubrir este oficio. Primero yo hacía locución como de una manera muy experimental, porque como cantante en los estudios ya me conocían, entonces si necesitaban hacer un promo, un jingle, me llamaban y yo lo hacía desde que tengo como 14 años. Ya después empiezo a descubrir que hay un mundo más allá y que se estudia para eso porque no sabía que se estudiaba para hacer doblaje y para ser locutor comercial, por ejemplo. Entonces, encuentro en este oficio de la voz, del voiceover, encuentro como una fusión entre la voz hablada, la voz interpretada, la actuación. Y yo digo, wow, esto es un mundo maravilloso. Un mundo maravilloso. Además que estás en el detrás, no siempre estás poniendo la cara, no siempre estás expuesto. También es rico transmitir con otras herramientas como son la voz, que es algo tan místico y tan misterioso. Así es. ¿Qué hay en las canciones de tu nueva producción? Que sé que está armando, ¿no? Está en germen esa nueva producción musical. ¿Qué nos trae de nuevo, Melissa, a la canción caribeña y latinoamericana? Cuando yo hice esta fusión de kizomba y pop, la detuve por unos tres años y ahora la retomo. ¿Qué es eso de kizomba, antes de que se me olvide? Kizomba es un género caribeño que es muy sensual y nace en África, nace en Angola, en unas fiestas que se llamaban kizombas como para seducir y conseguir pareja. Entonces hago la fusión kizomba-pop, pero también con raíces de mi tierra, porque lo descubrí en Toronto, que necesitaba sonidos en mi música que siempre me conectaran a lo que es Colombia y decido poner las flautas andinas, que es el sonido como autóctono que más he amado y que siempre me ha conectado. Y entonces yo diría que mi música trae eso, flautas andinas, guitarras eléctricas, pop kizomba y mucha sensualidad. Es música fusión, ¿no? Totalmente. Digamos que hay un sincretismo, un guiño también a ese mundo, a esta aldea global, ¿no? En donde hay una comunicación que nos conecta con todas esas culturas y sobre todo África, que ha aportado tanto a la música caribeña y latinoamericana. Y en nuestros países. Ha habido un diálogo muy enriquecedor. ¿Cuándo tendremos disponible esa producción musical? Bueno, yo estoy produciendo varias canciones para que a partir de enero, si Dios quiere, empezarlas a sacar así, seguiditas. Entonces yo creo que en enero tenemos video, música y marca nueva. Ahora, has estado en esta pandemia, en confinamiento, Colombia ha sido muy afectada también por la pandemia del COVID-19. Has aprovechado para hacer tus trabajos musicales, ¿no? Ha sido un momento de reconexión conmigo, de inspiración, de creación y de reconectarme con la gente que admiro por sus talentos y ha sido hacer música juntos, arte juntos y ha sido maravilloso. Bueno, pues esperamos esa producción. Mientras tanto, yo disfruté muchísimo de tu hermosa voz, de tus covers formidables, una voz melodiosa. Te felicito, ha sido un gran honor tenerte aquí en Cita Cultural de República Dominicana. Viva Colombia, un pueblo al que nos acerca mucho el arte y la buena música. Ha sido un gran honor, Melissa. Encantada. Ya en ella. El honor es mío, el placer es mío. Mil bendiciones a todos y que todo esté muy bien en sus casas. Estaremos de nuevo juntas pronto, cuando salga la producción. Amén, así será, claro que sí. Será un gran honor, será un gran honor. Abrazos, éxito. Muchas gracias. Viva Colombia, viva Colombia. Buenas noches, amigos. Estaba con Melissa desde Bogotá, aunque ella no nació en Bogotá. Está allá en la nevera, como lo dicen los colombianos. Pero ella nacía en Popayán, Colombia. Y he estado conversando con ella, maravillosa, exquisita voz. Búsquela en YouTube, Melissa Lahur. Tiene varios temas, varios covers. Y es una artista maravillosa, formidable. Auguramos una trayectoria artística enriquecedora. Muchas gracias, Melissa. Buenas noches. Buenas noches, amigos. Nos encontramos mañana.